¡No hay participación! ¡No hay participación! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos Mr. John Momento y el señor Bernsena ¡Lupin Paginasal! ¡Lupin Paginasal! ¡Lupin Paginasal! ¡Inatila pa si Zeno! ¡Lupin Paginasal! ¡Guyo! Mklat labour para San Tabolas ¡Grabi ng energy ng kataas! ¡Lupin Paginasal! Perlaw kong present last time by traveling ¡Lupin Paginasal! ¡Yo! ¡Quibes siya, icing bem bancapуем ¿Qué es lo que me he ha hecho? ¡Gracias! 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 ¡No vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Moregan! ¡Me varsiano! Ok, maiden, to bowl, and scream, Inside Helena! ¡Scene ¡Az! ¿Ok, mamá, sir, satisfied mo mo silang.. invade nand registries? Ok, mamá, satisfied kasi silang energy? Dengan tangamay K Beyond Tangamay, no. Ok, ando madama ninyo, ladies and gentlemen, Team Halina, Team Paez, Team Halina, Team Paez Ok, yung all out naman lang, energy, dapat all out por el ahang, more, sato, delay Sato, kay Skita, sato, one man, ladies and gentlemen, ato talang, magsigaman pala With their T-Touch M3 Music Bust Raw Wow, pin official expansion, pasisir, ha? Yay! Kaya po kayo tawa sa ayamawak ko pa? Oh, ato pa rinwani po? Oh, pwede na ako! Ikanan! Thank you so much for watching... One, two, one... Hahahaha Wow, yung mga palit na pagdisihan! Wooo! Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, piramos! ¡Gracias! ¡Gracias y dispara Hai ¡Gracias, pirámide 25! ¡Gracias, pirámide 25! ¡Gracias, pirámide 26! Gracias por ver el video.